Un gran amor y cariño hoy le canto a la persona que me dio el ser y la vida Gracias a ella hoy existo en este mundo y con orgullo es mi felicidad A ti viejita te dedico estos versos, versos que salen de mi alma y el corazón Hoy con amor he venido a cantarte, esta canción te la canto con amor Madre querida como tú, ninguna, madre querida que eres tú mi bendición Es lo más lindo que mi Dios me ha regalado, es el tesoro madre tú mi adoración Madre querida como tú, ninguna, madre querida que eres tú mi adoración Es lo más lindo que mi Dios me ha regalado, es el tesoro madre tú mi bendición Mamita linda no tengo como pagarle por la crianza que tú me supiste dar Ni reuniendo todo el dinero del mundo, me alcanzaría para poderte pagar Es que un amor de una madre es tan hermoso, es muy sagrado y es un amor de verdad Gracias madre por el amor que me diste, Dios te bendiga y solo a ti te quiero amar Madre querida como tú, ninguna, madre querida que eres tú mi bendición Es lo más lindo que mi Dios me ha regalado, es el tesoro madre tú mi adoración Madre querida como tú, ninguna, madre querida que eres tú mi adoración Es lo más lindo que mi Dios me ha regalado, es el tesoro madre tú mi bendición Madre querida como tú, ninguna, madre tú mi bendición Madre querida como tú, ninguna, madre tú mi bendición Madreλε tú mi bendición Madre querida como tú, ninguna, madre tú mi bendición Madre querida como tú, ninguna, madre tú mi bendición